Oigan amigos No les dé pena Si en un momento Me deñorear Cambien de mesa Dejenme solo Mas les prometo Que ni hoy ni nunca Le iré a rocar Fui presa fácil De su belleza Juro me amaba Que iba a cambiar Nunca hice caso De sus consejos De que algún día Por otro hombre Me iba a adequear Por eso amigos Quiero comprendan Si en la taberna Me deñorar Que estoy sufriendo Por su cariño Y no pude olvidar Por eso quiero Que no se extrañen Si en un momento Me ven llorar Mesero Yo sé que tú Si comprendes mi dolor Deja que ruede mi llanto Fui presa fácil De su belleza Juro me amaba Juro me amaba Que iba a cambiar Juro me amaba Nunca hice caso De sus consejos De que algún día Por otro hombre Me iba a adequear Por eso amigos Quiero comprendan Si en la taberna Me deñorar Que estoy sufriendo Por su cariño Y no puedo olvidar Por eso quiero Que no se extrañen Si en un momento Me ven llorar Juro me amaba Música 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 Música